Música Que necesite de mí Que me conozca muy bien Alguien que me haga reír Y me haga nocar Que esté junto a mí Y me haga vivir Solo vivir Siempre vivir Con ilusión Con variedad Sin confusión La libertad No sentir No sufrir No es vivir Alguien me llena de amor Alguien me invita a creer Alguien me da su verdad Forzándome a dar Sintiendo a la par Lo hermoso de amar Para sentir Lo que es vivir Solo vivir Lo hermoso de amar No sentir Lo hermoso de amar Lo hermoso de amar A la par Lo hermoso de amar